Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca Samsung, el modelo es el Galaxy A10e. Para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y deben de tener en cuenta que toda su información se va a perder o se va a borrar. Bueno gente, para hacerlo vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar. Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar. Cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Aquí ya podemos soltar el botón y nos va a aparecer este pequeño menú. Con el botón de bajar volumen vamos a entrar a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato. Una vez que termine va a aparecer nuevamente el menú. Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado de resetear o formatear el teléfono. Aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!